Estoy a punto, a puntísimo de comprar esta alfombra Llevo pensándolo unos cuantos días Me parece preciosísima O sea, de la idea de comprar, comprarlo Llevo pocos días, pero viendo esta alfombra Llevo la verdad que meses, diría Un montón de tiempo Y luego esta otra, que es esta Y yo estaba como pensando entre estas dos Porque tienen como así un poco más de color Y a mí es que me gusta más ¡Ay! La que os acabo de enseñar Esta de aquí, luego a bien ver le gusta esta de aquí Que muchas veces digo, ¿para qué le preguntaré? Y me dice que le gusta el otro Y es como, seguro Le mandé de hecho fotos desde otra perspectiva Como con los muebles y tal Y le dije, pero estás seguro Pero sí, a él le gusta la otra Y claro, ya me rayé Empecé a preguntarle a todo el mundo Le he estado un día, dos días enteros Preguntando a la gente Es que a todo el mundo le gusta el que me gusta a mí Y es como... Me gusta preguntarle Porque me gusta que nos guste a los dos Pero ¿por qué me tiene que llevar la compra? Y al final me ha dicho, pues compra lo que quieras Que es al final lo que siempre termino haciendo Que es como que le pregunto Y si coincidimos bien, hemos elegido a los dos Y si no, pues hago lo que me da la gana Y que... nada Aquí estoy a punto de realizar la compra Que es que además quiero aprovechar Quiero aprovechar porque está con descuento Y bueno, es dinero Pero es más barato Ah bueno, ¿y por qué no? Voy a activar también el cashback 7% de cashback Que no está nada mal Que son unos cuantos eurillos Y al final sumando, sumando, sumando Pues ni tan mal Y es que la verdad es que están Bastantes tiendas dentro De hecho, casi todas las compras online Que he hecho Creo que llevan cashback Os dejo mi enlace Para que os creéis cuentas Y compráis online y esas cosas Pues para que hagáis cashback también Y cuando llegáis No sé a cuánto es el mínimo Pues nada Os podéis llevar el dinero Y es que nunca lo pongo por aquí Pero porque no sé Yo me lo creé pues para hacer yo Cashback sin más Creo, creo que si usáis mi enlace O sea, un enlace como de gente Que ya esté puesta Es como que me benefician a mí No sé qué es lo que me dan Pero creo que a vosotros También os dan algo No sé si es como 10 euros a vosotros A acumular en el cashback Y a mí 3 o 10 a mí No lo tengo muy claro La verdad que no lo tengo muy claro Pero que es como que Porque yo en su momento Usé el enlace de no sé quién Y ambos nos dieron algo Que no recuerdo el qué Pero bueno, que os lo dejo por ahí Si os saléis comprar Online y no tenéis puesto Es y grand Que todavía no lo habéis dicho Pero que digo Que si os saléis comprar Pues la verdad que está bastante guay Porque luego pues Os devuelven dinero Y yo hasta ahora En todo lo que suelo comprar Bastante online Entre el cashback Que es básicamente Primor Que compro un montón en Primor Pues tema cosméticos y tal Y luego también compro muchísimo En tiendas tipo Kivoko y así Pues de cosas para mascotas Que pues también Pero vamos Que están un montón de guay Y mientras termina la compra Me voy a comer por aquí Un kiwi Que lo he dejado en la tabla Porque he dicho ¿Para qué quiero ponerle un plato? Si he asociado la tabla Comprado A ver cuándo llega Creo que me vais a acompañar Durante esta semana Un ratito cada día Porque estoy sola Hoy es el lunes Y voy a estar sola El móvil de mi hermana Que es que se ha ido a China Me ha dejado su móvil Como para recibir llamadas Y así Y le llega una cantidad De llamadas Spam Que es que yo no sé por qué A mí no me llega tanto Que digo Que voy a estar sola Solísima Hasta el viernes Porque bien me se ha cogido Días libres Y se ha ido Al pueblo Entonces pues nada Estoy sola Hasta el viernes Yo sé Él sabe Y todo el mundo sabe Que en realidad A mí me gusta bastante Como pasar tiempo sola Tener tiempo para mí Pero es la primera vez Que creo que estamos Tantísimos días separados Al menos desde que vivimos juntos Sino incluso desde antes Y no voy a negar Que me siento un poco sola La verdad Mi plan salvavidas Para estos días Es Voy a hacerme comida Creo que voy a comer Todos los días lo mismo Pero es que esto no me lo voy a hacer Para cenar Porque para cenar Tengo Sobras de la cena de ayer Que bien me hizo Como tacos improvisados Y así Y queda un poco de ingredientes De todo para hacer tacos Entonces Voy a cenar eso Pero Ahora que tengo tiempo Creo que voy a ponerme A hacer El guiso Y se me ha ocurrido Porque es que lleva este vino En la nevera Como 3000 años Y es que en esta casa No bebemos vino No nos gusta el vino Bien me si me viera a hacer esto Me diría Esta niña Tanto Porque es que yo Los guisos Sobre todo los de vino tinto No los llevo Muy bien Pero yo creo que es más No sé Bueno No es por el vino tinto En sí Que también Que no es como Mi preferencia Mi primera elección Si tuviera donde elegir Pero Generalmente es que el vino tinto Va como muy bien Para la ternera Y a mí La ternera Me gusta Sangrienta Me gusta De dos maneras contadas Entonces Ahí Cocinado Recocinado Y guisado Y súper estofado No es tanto Es mi devoción Pero vemos por aquí Cordero Es una pierna de cordero Y el cordero me encanta Así que yo creo que me va a quedar rico Con lo que tenemos Todo receta de aprovechamiento De cosas que tenía por casa Que tengo que ir gastando Así que perfecto No os enseñé ya anoche Pero es que terminé de cocinarlo Como a las once y media O así ¡Tarán! Eso sí Está frío Evidentemente Ahora mismo Así que no tiene Toda la pinta del mundo Pero voy a comer esto Me voy a calentar ¡Ah! ¡Cato! Siempre igual Baja ¿Qué digo? Esto va a ser Creo que Todas mis comidas En lo que queda De semana Al menos Hasta el viernes Tengo un trocito de pan Por ahí en el congelador Así que Yo creo que hoy Me lo voy a comer con pan Igual otro día Me hago Un arroz blanco No sé Sobre la marcha El salón ahora mismo Está hecho un cuadro Porque es que estoy grabando Por ahí Así que he sacado Todas las cosas del horno Que os estoy grabando La receta que os dije Pero que creo que no vais a ver Hasta dentro como De un mes Hasta básicamente No sé si Como la penúltima semana De diciembre O algo así Porque es que Me estoy metiendo Prisa para grabar Un montón de recetas Al menos todas las de diciembre Porque así luego Puedo dedicar Mi tiempo A otras cosas Y estoy focus 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 Super focus En grabar Grabar recetas Así que ya sabéis Voy muy adelantada Por ese lado Ray acaba de llevarme Una caja también Que es el pinso De los bebés Que es que vaya mañanita He tenido Porque yo he pensado Que me iba a levantar Tranquilamente Iba a grabar receta Pero no Hasta que me he puesto Que ha sido hace Nada Como una hora Primero me puse a exportar Que no lo había exportado Todavía El blog Que es el anterior A este En realidad Y mientras eso ocurría Dije ¿Por qué no? Me voy a poner a limpiar Las ventanas Que a mitad de limpiar Las ventanas Llegó el El chico de mensajería Me dejó el paquete Y Es que él siempre Lo tiene que hacer Siempre Que al abrirlo Me di cuenta De que faltaban Las latitas Porque Bien me compró Un saco De 10 kilos De pienso Y 10 latitas Porque estaba como Todo tipo Con oferta Y no sé qué Para aprovechar El envío gratis Pues Total Son cosas que vamos A comprar Tardo o temprano Pues las compramos Todas juntas Y no estaban Las latitas Y ya me fijé yo En que eran dos bultos Y solo me trajeron uno Y yo entrando en pánico Porque no sabía dónde llamar Acabé llamando A Tienda Animal Que es donde lo hemos comprado Esta vez Y resulta ser que Ha sido como Error de ellos Que solo nos pusieron El pienso No nos pusieron Las latitas Por alguna razón Pero lo gestionaron Súper rápido Y han vuelto a hacer el envío Así que en un par de días Nos tiene que llegar Pero bueno No hay más gran problema Aparte de eso Fue lo de Maison du Monde Que no os dije tampoco Que estuve en la tienda El otro día Y compré cositas Con mi madre Que todavía no sé Si quedarme Ojo que todavía lo estoy pensando Por eso está ahí la etiqueta Colgando Que todavía no se la he quitado Compré esta mesilla Ah sí Y bien me está leyéndose Porque de repente Le apetecido leerse Toda la saga de Harry Potter Pues está leyéndose Harry Potter Pero nada Que me compré Esta mesilla Que me pareció Súper 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 mona La estructura como tal Es como que No me encanta Es porque No sé Es sin más Pero es que La mesilla Ay esto Me encanta Es como De cerámica Y tiene Pesa un montón Tiene como esos Puntitos Esas motitas blancas Que me parece Súper cute Pero el caso es que No sé Yo creo que sí Porque además Me costó súper barato Pero es como que No me convence El modo Palo Palo Cable Palo No sé si me explico Pero por otro lado Es que me encanta Lo que es La mesa La tabla en sí Y encima costó Muy pero que muy barato Porque estaba Cuando fuimos Todo lo de la temporada Anterior Al 60% Es cuento Y la mesilla Me costó Tipo 24 euros Creo Poquísimo Entonces Igual si no la termino Poniendo aquí La terminaré poniendo En otro lado Que eso puede ser Otra Llevo como un mes Para adelante Para atrás Con los resfriados Yo 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 ya estoy Vivo Hola bebé Ha venido a saludaros Pipi Pipi Uy Y me compré También por ahí Esa lámpara Que en mi lado De la cama Sigue estando Los dos cubos Que se supone Que son para la basura Del Ikea Que antes estaba Uno en cada lado Pues ahora están Los dos En el mismo lado Pero que bueno No tengo prisa Por cambiarlo Necesito una lamparita De mesa Me encanta este color Lo que no sé Si me encanta Como la forma De la lámpara Igual La etiqueta Aún Sin cortar Yo creo que me lo voy a quedar Pero no sé No sé chicas Ay no sé Al final no grabé nada Ya el martes por la tarde Ni ayer Porque todo tiene una explicación El martes a la tarde Tuve dentista Y estuve ahí Como una hora Más o menos Me estuvieron haciendo La reconstrucción De otros dos dientecitos Y madre mía Porque las veces anteriores Como que era leve Y me ponían como La anestesia Justa 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 Justísima Que de hecho Al salir del dentista Como la hora o así Estaba perfecta Pues el otro día no Una cantidad De anestesia Claro Es que estaba como Súper profundo Me puso anestesia Una primera vez Y me seguía molestando Mucho Era bastante doloroso Entonces me tuvo que poner Más anestesia Pero claro Yo al salir del dentista No sentía Es que no sentía De hecho es que se lo decía A mí me Que es que no me sentía El agujero izquierdo De la nariz Pero que no me sentía El agujero de la nariz No me sentía Prácticamente El lóbulo de la oreja Y no sentía la lengua O sea Literal Es que no era capaz De hablar De vocalizar Porque sentía Que me iba a morder la lengua Sentía Que no me lo sentía Esa es la descripción Y estuve así Hasta bastante tarde Como hasta las Diez y media Once Que de hecho Tenía la cena ahí Y no me la podía comer Porque es que me iba a morder la lengua Y ayer Unas agujetas Yo creo que como De la tensión Porque ejercicio Esta semana Cero No he hecho Pero Para mí que las agujetas Vienen pues Es de haber estado Una hora Así Con el cuerpo Como Aparte Creo que el segundo pinchazo Fue bastante Profundo Y es como que No sé Me duele un poco Todo raro chicos Era todo muy raro Porque además Como tengo los muelos Bastante sensibles Me mando una pasta de dientes Que me tengo que cepillar Con ellos los dientes Tres veces al día O sea Después de cada comida Aunque el desayuno No lo hago Pero me lo estoy cepillando Después del café Y no escupir O sea Si lo puedo escupir Pero no me puedo enjuagar Tipo Termino de cepillarme los dientes Que primero me cepillo Como los dientes Con una pasta de dientes Normal Como para quitarme la suciedad Y eso Y luego me cepillo Con el que me ha mandado Para la sensibilidad Escupes como el exceso Y te tienes que dejar Eso Ahí Mínimo una hora Y es súper extraño O sea La sensación Es muy rara De ir como con pasta de dientes En la boca No sé No sé Yo ayer no salí de casa Y hoy tampoco Me siento extraña Pero que os iba a enseñar Que me trajo bien Esto ya la semana pasada Pero me trajo Que no os conté Calendario de adviento De cosméticos Que no hay cosa Que me guste más Que probar un cosmético A ver si lo puedo sacar Esto de aquí Aunque también diré No sé por qué Se hacen como calendarios De adviento Porque lo he visto muchas veces O no sé si es un calendario Yo digo que es un calendario De adviento Porque No sé Arbolitos de navidad ¿No? Pero porque lo hacen Uy Se ha ido todo A tomar por culo Porque lo hacen Solo 12 días Y los otros 12 días ¿Qué hago? Ya me están viniendo Un poco las ganas de navidad Porque yo no sé Si os pasa a vosotros Que este año Bueno, este año no Cada año Comienza antes Como las decoraciones De navidad A dar todo el mundo La turra con la navidad Y es como que Este año Me sentí un poco saturada Quedan solo dos semanas Para navidad Y para mí Es como si yo Llevasamos en navidad Cuatro meses Entre eso Y que este año No tenemos Donde poner el árbol de navidad Así que no lo vamos a poner Porque a pesar De los gatitos El año pasado Lo tuvimos puesto Y no pasó nada Porque literalmente Pasaron un montón Del árbol de navidad De las luces Y de las bolitas colgadas No tenemos Donde ponerlo Porque pusimos La torre de los gatos Entonces No va a haber Árbol de navidad Pero Igual Lo que sí que puedo hacer Es poner lucecitas En las plantas naturales Que tengo Que tengo Ya veis que el arbolito Es alto Pues bueno Igual puedo poner algo ahí Pero definitivamente Esto ayuda A que tengan más ganas De que llegue a diciembre Tras de la caja Viene todo un spoiler De lo que viene Porque claro Tienen que poner Como los ingredientes Y todas esas cosas Al ser cosméticos Pero Me he resistido A la tentación de leer Y Os estaré enseñando El ruido de la caja Que digo Que ya os estaré enseñando Luego por aquí En blog más Cada día Lo que sacamos ahí Hasta el día Porque no hay más días Pensaba que iba a tener Algo que enseñaros De todos los paquetes Que he ido pidiendo Porque tengo Dos paquetes pendientes En Aliexpress Que son todos Pintaguñas Que me hago por comprar Pintaguñas Pero lo he comprado Como en dos tandas Separadas Y me da a mi Que no va a llegar Hasta el año que viene Porque lo pedí hace 15 días 3 semanas No lo sé Hace bastante Y no tiene pinta De que voy a llegar ya Ah eso sí A la noche ayer Me hice las uñas Y es que me estoy cansando Un poco ya De los colores que tengo Y por eso he comprado más Otra YesStyle ¿Qué pasa con YesStyle? O sea también Creo que va a tardar Un montón el envío No sé si No sé Como Con suerte igual Me llega Para algún día de diciembre Creo que va a tocar Esperar también Y lo que tenía más esperanza Es que llegase la alfombra Pero creo que esta semana Tampoco va a llegar Pero imagino que eso sí Que llegará la semana que viene No pone día de llegada Pero sí que pone Que está enviado Entonces Ay lo único que sí que llegó Además súper rápido Porque llegó al día siguiente Fueron las latitas de los gatos Tienen ahí ahora Un arsenal de latitas Y al final no se me ha hecho La verdad que la semana Tan larga Se me han pasado como Bastante volados Los días Porque al final no he parado De hacer cosas Y mañana ya regresaríamos O sea que hoy Es la última noche Que paso sola Además mañana Me va a pasar el día A casa de mis padres Que tengo que ir A ayudarles con una cosa En casa A hablar con los de seguro Básicamente porque Los días esos que hubo De lluvia intensa Y de inundaciones A mis padres Le salieron goteras El techo Entonces nada Mañana van a ir los de seguro Y voy a ir Ahí a ver Qué pasa Y luego me voy a ir A hacer la compra Con mi madre Que me ha dicho Que vayamos juntas Así que Os actualizo Hola Hola Me has echado de menos Entonces Mira eh Que llega y ya A tope Sí No vaya a ser Que pierdas la liga Fiernes noche Acaba de llegar de casa Mis padres Bien bella estaba en casa Que yo como A la tarde o así He estado Todo el día de paseo Con mi madre Pero O por pasear Porque comprar Comprar Lo que se dice comprar No hemos comprado Una gran cosa Por aquí Un paquete De contramuslos De pollo Deshuesados Que lo necesito Para hacer receta Igual que Los bricks de caldo Que he comprado Dos Vinagre de limpieza Que no me quedaba Y me encanta Limpiar con vinagre Desde que lo descubrí Eso sí Fuimos a todas partes Porque estuvimos en Lidl También Que compramos Atún Un par de calabacines Mi madre luego Por ahí compró Otras cosas Y estuvimos también En el mercado Aquí Un paquetito De rabo de toro Que a mí la verdad No es algo que me encante Pero a Bienme sí Entonces Pues nada Igual Hoy ha sido una compra Para recibir a Bienme Porque por aquí Una cola enorme De merluza Que yo soy Cero fan de la merluza Pero Es lo que ha tocado Así que merluza Ah y por aquí del nivel También Un paquetito De anacardos Un paquetito De estos de ¿Cómo se llaman? Nueces pecanas ¿Se llama esto? O esto es otra cosa No es de Brasil Pues eso Ah bueno Y Bienme Trajo cosas del pueblo Que os enseño también Un segundo Uy ¿Qué es esto? No tengo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Manzanilla? ¿Bien me? Dime ¿El ramillete este es manzanilla? No No Es para tu madre Le tienes que dar a tu madre Y que mi madre ya le mandara Oye De hecho creo que ayer Cocinaron unas cuantas Y las han traído de vuelta Creo que es como Rebozado con azúcar O algo así Puede ser Tiene pinta Mmm Que cariño Que rico Que voy a recoger Todo ese estropicio Y A preparar la cena O a pedirla O comer la sobra del cordero Que todavía me queda O sea He comido todos los días Menos hoy que he comido en casa A mi madre Pero todavía me queda El guiso cordero He comido todos los días Lo mismo Y aún queda la mitad Pero bueno Gracias por acompañarme Esta semanita Siento que no he hecho una gran cosa Pero gracias por acompañarme Aún así Hasta el final Y nosotros nos vemos En el siguiente vlog Adiós